Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con el mismo arma que jugamos ayer Ayer hicimos una review chicos, por si no recordáis Subimos esta arma y la probé por primera vez La jugué en PC, porque la desbloqueé en esa cuenta Y me apetecía jugarlo en PC Y me di cuenta de que en PC esta arma yo... Va a ser que no, o sea, literalmente Entonces, se me ocurrió la idea de jugar con la misma arma en el móvil Vamos a ver qué diferencia hay, porque hay mucha diferencia la verdad Sobre jugar en el móvil con ciertas armas de mucha puntería extrema O en el PC, ¿de acuerdo? Así que es que se me quedó mal sabor de boca chicos O sea, a mí el arma me gusta, está chula, la animación, todo Pero no mate a una mierda y encima es una puñetera mierda literalmente O sea, tiene tiro de carga Un arma como un francotirador como este Que tenga tiro de carga para mí es una mierda Entonces quiero comprobar si efectivamente es una mierda O al menos en el móvil dices tú Hostias, pues puede estar guay, ¿me entendéis? Es para quitarme la mala sensación que tuve ayer en el vídeo, ¿vale chicos? Así que vamos a jugarlo Y ya diréis, Enrique, pero qué diferencia va a haber Muy sencillo, si yo te lo cuento ahora mismo, mira Ahí lo pone Ayuda de tiro, como la Playstation 5 y la Xbox Un mando Jugar en mando Jugar en modo Fortnite Modo escuadrón salchichón Al Fortnite ¿Me entendéis a lo que me refiero? Entonces, claro, así es mucho más sencillo supuestamente Vamos a probar A ver qué tal está En PC no, en PC no, en PC la risa directamente En PC que juegue Fran O que juegue gente del CSGO si quiere Yo no iré de coña Entonces, es complicado chicos Vamos a probarlo Y esas cosas Antes de continuar Dejad muchos likes Si queréis que consiga Bueno, aquí no está porque tengo dislexia El evento, ¿vale? O sea, esto de aquí La última de abajo Que sería la última arma de aquí Puedo intentarlo, ¿eh? Aunque queden 19 horas Pero bueno Vamos a probar el arma A ver Combat a muerte Vamos a ir aquí Y luego vamos a ir a otro sitio Siempre voy hablando de las tuercas Aunque es un error Porque hay gente jugando muy bien Muy buena, la verdad Pero bueno Vamos a comprobarlo A ver Tenéis que tener en cuenta Que es la misma cuenta, ¿eh? Es una cuenta de nivel 65 No estoy diciendo que sea más fácil Por la cuenta Estoy diciendo que es más fácil Por la ayuda de tiro O sea, no os penséis No os penséis Claro, Enrique Vas a jugar la cuenta Madre mía Qué diferencia más grande Bueno, pues ya estaría O sea, sin más O sea, si ya directamente Nada más empezar la partida Ya es mil veces más fácil Pero bueno Igualmente fallo, ¿eh? 100% Porque soy un matado Eso está clarísimo, ¿vale? Pero bueno, al menos Joder, macho También es cierto Que igual yo sé jugar más aquí ¿No, chicos? Sinceramente ¿No creéis? Puede ser, ¿eh? Puede ser Aquí hay gente Que ya tiene la última arma del juego Que ya tiene el objeto Que ya tiene todo, ¿sabes? O sea, me he quedado bastante Bueno, no me he quedado flipado Porque se puede conseguir ya Joder, macho Y la gente se mata enseguida Hostia Está ardiendo mi mascota Uy Si te doy No, sigo siendo malo, chicos Sigo siendo muy malo Pues aquí hay gente malísima también No, pero Sinceramente Es mil veces más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil O sea, sí es cierto Que yo sigo siendo un paquete Pero Se siente muchísimo más fácil Con la ayuda de tiro, tío Es que Claro, a ver ¿Veis? O sea, la ayuda de tiro Es completamente Increíble A ver Igualmente fallo Ya os lo he dicho, chicos Pero se puede hacer Muchas más cosas, la verdad Pero bueno Eso era bastante Bastante obvio Cuando la gente está volando Sí que es cierto Que fallo siempre Eso es un hecho, ¿vale? Pero cuando la gente Está un poquito cerquita De De algún sitio O bueno También si juegan irregularmente A mí se me hace Cada vez más complicado Pero bueno Está bien El caso, chicos Tenía ganas yo De probar Cómo se siente Esta arma en el móvil Y me acabo de dar cuenta De que en el móvil Es bastante más sencillo Que en el modo PC Eso es un hecho Pero eso lo sabía todo el mundo No hacía falta que yo hiciera un vídeo ¿No, chicos? ¿O qué decís vosotros? ¿Hacía falta que yo hiciera un vídeo? Es que era bastante sencillo De saber Por eso cuando veáis Gente muy pro En el Valorant O en el CSGO O en cualquier juego En PC Con ratón y teclado Hay que Hay que saber Que son pros de verdad ¿Me enteréis, chicos? No digáis No, no, no No, no Hacedme caso Son pros de verdad Por ejemplo Yo en el Destiny soy pro Por un ejemplo, ¿vale? O en el Yo qué sé En el ¿Cuál juego más? Bueno, en algunos juegos De modo pistola Soy bastante bueno En el PC En Pixel Gun no, tío Cuando se trata de juegos online Es complicado, ¿eh? Es diferente A los juegos de modo historia Obviamente Obviamente Normal Mira el imbécil ese Todo el rato con la mierda de arma esa Que corres En toda tu cabeza Bueno, tenemos incluso una misión hecha Mira lo que pesado es El alcantarillas Y encima no lo matas ni la primera El alcantarillas ese Pero bueno Cosas que pasan Oye, pues Ni tan mal, chicos Si casi, casi Podríamos haber quedado Incluso en primera posición Imaginaos O sea Lo veo bastante factible Joder, macho Pero si estoy en primera posición Ahora mismo Buah Chicos Que me quedo en primera posición Y me quedo tan ancho O sea, a ver Evidentemente no Porque hay alguien Que me está robando Todas las kills O sea, no he robado Todas las kills Sino que está jugando Mucho mejor que yo Pero joder Acabo de hacer dos minutos Madre mía Chicos Estoy muy rozando La primera posición, eh Con este francotirador, eh Es decir Esto no lo hubiera hecho yo En el móvil En la puñetera vida Estoy rozando, rozando, rozando La primera posición Cien por cien O sea Si no me fuera por un imbécil de mierda Que está todo el rato con la mierda Esa de arma corriendo O sea Bueno, y con el otro imbécil de mierda también Que está por aquí También dando vueltas Parece idiota Si no fuera por esos dos Mataos Madre mía Yo creo que ya quedaría En la primera posición, eh Pero porque Es muy fácil, chicos Jugar aquí Con el móvil este En el este, tío ¿Qué coño? Lo más imbécil de todos Saltan otro rato Cómo se nota que O sea Siempre es la misma El mismo target O sea Cómo se nota Cuando alguien Es como es Es decir Volando Qué casualidad, eh O sea Joder, macho Es que es tan fácil Saber todas las cosas Ya directamente Que así quedan en primera posición, eh No es coña O sea He hecho más puntos Creo que el otro, ¿no? O más kills No sé No me he fijado Pero es mucho más fácil, chicos Sencillamente es más fácil en todo Con este Con esta arma en el móvil, tío Ya os lo he mostrado Es la verdad En el PC no acierto a nadie Porque soy malo Porque no tengo la sensibilidad Creo que no tengo la sensibilidad Creo que ajustada a otros juegos Que yo tengo No me atrevo a tocarlo nunca No vaya a ser que la cague Eso ya sí O sea, es la verdad Nunca he ajustado la sensibilidad Del PC Debería hacerlo Debería ir haciendo pruebas Debería irme al modo Bueno, ya tenemos al más tonto del pueblo también Deberíamos ir al... Al pueblo no, chicos Iba a decir al pueblo Deberíamos ir al este ¿Cómo se dice? Al modo entrenamiento Y ahí Mirar a ver Qué sensibilidad me viene mejor Para apuntar con diferentes armas y tal Porque la verdad es que Hay mucha diferencia La verdad Hay mucha diferencia Frente a otros videojuegos Que yo... Bueno, aquí no se va a poder jugar, eh Me voy para otro sitio, chicos Cuando no se puede jugar Es mejor No por nada Sino porque tengo un arma Que no me permite hacer nada Solo me permite dar vueltas Para ir para acá No puedo hacer nada divertido No puedo ir a ningún sitio Entonces No podría jugar Aunque yo quisiera ¿Es que sabéis lo que pasa? Que las tuercas Son un problema, tío Las tuercas son un problema muy grande Tenemos que ir a sitios Donde no hayan tuercas Si queremos ver el arma de verdad Y si voy a sitios Donde no hayan tuercas Pierdo tuercas Y no me consigo el evento ¿Me entendéis? Pero bueno Dejad muchísimos likes Y intentaré conseguir El arma del evento Antes de las 19 horas Que quedan Para que se termine, ¿vale? Chicos Si vosotros le dais likes Yo lo intento conseguir Si no, no, claro Hoy voy a jugar al este O sea Si no, no me quedo jugado A mi juego de siempre, ¿sabéis? Vale Que serían el ZZZ Y los Borderlands Me los voy a empezar a pasar Seguramente Así que bueno Vale Madre mía Que sencillo es Pero y además Es que ni siquiera Tiene tanta ayuda de tiro O sea La tiene Pero no del todo, ¿eh? Como yo esperaba O sea, literalmente Lo que pasa Es que se me da mejor Por soltar el dedo Aquí Que disparar en el PC, tío Con el móvil Es que también es cierto, chicos Que llevo muchos más años jugando A ver Es cierto que en el móvil La Pixel Gun Yo llevo jugando años Entonces Igual le he pillado más el truquillo ¿No creéis? En el PC, tío Lo han sacado hace menos de un año O sea No sé yo jugar Vamos Y además no juego ni siquiera Hostia Es que también es grave, ¿eh? Chicos O sea Yo en el PC tampoco juego nada O sea Lo enciendo de vez en cuando Si tengo que hacer alguna misión O por ejemplo El evento de que Que le quedan 19 horas Bueno Igual lo enciendo Aunque no lo voy a encender en el PC Lo voy a encender en el móvil Igual lo enciendo Y juego un poco Para conseguir el evento Fuera de cámara Si así mañana tenemos nueva review de arma Es posible Pero poco más Entonces Claro Si no practicas Pues obviamente no vas a saber jugar Y mira que en el móvil O sea En el PC Yo me he sacado partidas increíbles Los habéis visto, ¿eh? Chicos Las tenéis subidas al canal Por si las queréis ver O sea Me he sacado partidas Que la gente decía Es mentira O sea No puede ser Enrique Os lo juro, ¿eh? Me he sacado partidas muy top Hostia Eso le he fallado Ahí no he tenido ayuda de tiro ¿Ves? Hay veces que no tiene ayuda de tiro Ni de coña Bueno El caso, chicos Que Eso Que Que Sí Que Que debería hacer el evento Fuera de cámaras Para traer la nueva review Porque Me gusta muchísimo Hacer reviews Es la verdad Y tener una review De una nueva arma Y encima escopetita Aunque sea mala Que seguramente lo sea Pero bueno Ya me Me interesa La verdad Pero claro También es cierto Que tienes que dejar Muchos likes Porque si no ¿Para qué yo voy a hacer eso, tío? Madre mía Es que tarda 52 años En cargar el arma, tío Es que el arma Tarda muchísimo También en cargar Vamos a matar la piedra Que no me ha caído bien, chicos ¿Vale? Bueno, el caso es que Tardas un huevo En matar, tío Fijaos Tú apuntas O sea Disparas Y cuando vas a disparar La siguiente bala es Tarda 57 años En meterse, tío ¿Por qué hay gente Que corre tan rápido, tío? O sea No estoy entendiendo Ahora mismo el juego, eh O sea Hay un tío Que corre demasiado rápido, ¿no? Este, este, este Corre demasiado rápido, ¿no? Para el arma que tiene, ¿no? Como lo he inventado Vale, matamos aquí Es complicado, chicos Matar con esta arma En sí es complicado Como estáis comprobando Da igual que tenga ayuda de tiro Sí que es mucho más fácil Que en el móvil Obviamente Pero las palizas son aseguradas Y mira que casi gano, eh Pero este mapa no es para esto Este mapa es para otras cosas Aquí no puedo disparar bien Es demasiado Pequeñito el lugar La gente ya tiene armas Completamente top Fallo todo el rato No se puede, chicos El arma a mí no me gusta Nada de nada Ni en el móvil Ni en el PC A mí un arma que carga Como esta Y que Su única bala es Que tú falles o no Y es una ballesta O sea, una flechita No porque te deja vendido Completamente Tienes que acertar sí o sí O sea Te mata Y te va a matar Tío con la primera arma del juego O sea Que no se vea que hay hacks o algo Tío Vete a saber lo que coño hay Bueno, el caso es que No, chicos No me gusta Definitivamente a mí la arma No me ha gustado Prefiero otras Cuando hay un arma de tiro Como esta Prefiero que las armas O sea, de tiro no De carga A mí sí me gustan las armas de carga Pero me gustan estas armas de carga Fijaos Por ejemplo Me gustan Estas Por ejemplo Me encanta O me encanta también Por ejemplo Esto Como vosotros bien sabéis Es una de mis armas favoritas Esta de aquí Y tiene tiro de carga O sea El tiro de carga está bien Pero está bien En determinados momentos Por ejemplo Tú cargas esto Y mira, fijaos Mira el chorro que tira ¿Veis? Esto O esta de aquí Que os he mostrado antes Como se dice Esta de aquí La que está por aquí O sea Los tiros de carga O por ejemplo Hay algunos tiros de carga De aquí De las pesadas Que pueden estar bien Aunque bueno Tampoco me gustan La verdad Pero alguna puede estar bien Pero una tiro de carga En el francotirador No No porque es ridículo O sea Es una basura O sea El francotirador Se El francotirador Se O sea El francotirador Tiene que ser rápido Tiene que ser Como instantáneo Pim Disparas y pum Porque el francotirador Es de puntería De apuntar Incluso de apuntar Con el punto de mira Y matar Es muy ¿Me entendéis a lo que me refiero? Tiene que ser muy instantáneo No puedes pensártelo No puedes Cargo, cargo, cargo A ver dónde está Suelto Y si fallas, ¿qué? Pues ya está La siguiente va a datar Que la última tuvo en cargar Una mierda Pinchar un palo Así que nada chicos El arma La tengo Me parece bien Estéticamente me gusta Pero el arma ya Que se la quede en ellos No me gusta a mí Vamos Nada Ahora bueno Vamos a abrir una cajita chicos Que tenemos por aquí A ver si me tocan llaves Yo lo que quiero son llaves O gemas Porque A ver si me puedo conseguir Las tres cajas del evento Que el dudo va mucho Así Dame una mierda Pinchar un palo también Bueno Mientras me dé esto Pues al final se acabarán Y ya dejarán de darme mierdas de estas Y tendré más oportunidad De que me den Lo que me tienen que dar Que sería Eh Y encima me quedo a un segundo De conseguir la siguiente caja Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nos vemos en el próximo Chao chao Chao